Hola, hoy os traigo una reseña y os vengo a hablar de la astronauta de SK Baum. En realidad es un seudónimo de un guionista que ha hecho bastantes guiones para cine, ha escrito otros tres o cuatro libros más de otra temática y es el guionista Saint Kuhn. En el blog de agosto os comenté que estaba leyendo esta novela y que no tenía claro si me gustaba o si no, que haría reseña igualmente. Y tengo que deciros que como presagiaba no ha sido una novela para mí y le he dado muchas oportunidades, he esperado momentos, he pensado, he tenido momentos de creer que iba a ir por una dirección que iba a estar guay y no ha sido así, casi 500 páginas, pero bueno. Así que como he perdido tanto tiempo en esta historia, a ver, no ha sido decepcionante del todo, ha sido entretenida, pero como le he dado tanto tiempo de mi vida pues he dicho pues voy a hacer una reseña también para acabar de rematar ese tiempo. El principio de la novela nos sitúa en 2067 en el interior de una nave que va a una misión a Europa, una de las lunas de Júpiter y en ella nos encontramos a la comandante de la nave, May, que despierta de un coma y despierta sola, no hay rastro del resto de la tripulación y a partir de ahí comienzan los acontecimientos y el intento de May para regresar a la Tierra. La premisa, muy interesante al principio, es un tipo de premisa que a mí me suele gustar mucho, que hemos podido ver en otras historias a lo largo de los años, de las novelas, del cine, etc. Parte de un principio muy interesante, de una incógnita que se nos lanza y que se va a quedar en el aire y nunca se va a explicar porque no interesa en esta historia, esa incógnita ya os iré contando. Bueno, tengo que deciros que puede que haga algún spoiler porque es que si no, no voy a poder hablar del libro en general así que ya os lo digo de antemano. Personajes principales de la novela, tenemos a May, tenemos a Ev, que es la inteligencia artificial de la nave, tenemos a Stephen, que es el ex marido de May y trabaja en la NASA y tenemos a Ragh, que es el diseñador de la nave en la que se encuentra May y el mejor amigo de Stephen y también tenemos a Ian, que es otro ex novio de May, que es un multimillonario que invierte en tecnología y bueno, está metido en todo este mundo pero es como del sector privado, no pertenece a la NASA, ¿vale? A grandes rasgos, esos son los personajes. Os voy a decir lo que sí que me ha gustado de la novela, es una novela con capítulos cortos de 3 a 5 páginas más o menos, por lo que es una lectura muy ágil, tanto la estructura como la forma de escribir del autor es muy descriptiva aunque tiene muchas partes de diálogos y de pensamientos de los personajes pero la verdad es que es una lectura muy liviana la forma de escribir que tiene no se hace nada pesada tampoco en las partes en las que explica cosas más técnicas que no las hay en gran medida y que se me han antojado un tanto irreales claro, yo no soy científica, entonces, pues no lo sé a lo mejor ha habido ocasiones en las que he leído otro tipo de novelas que yo las veía más coherentes y no lo eran pero esta me ha pasado que la forma de hablar de cómo funciona la nave el viaje, la organización de la NASA, no sé ha habido cosas que no me parecían más cinematográficas que reales, ¿vale? supongo que esto, una persona que sea experta en el tema pues lo podrá corroborar y decir si es fiable o no si parte de una base científica real o no porque claro, yo lo comparo con el marciano que es verdad que podría ser en algunos momentos más pesada por todos los tecnicismos pero es que realmente se veía factible todo lo que estaba contando no sé si me explico aunque es verdad que las escenas más de acción estaban bastante bien contadas se nota que el escritor es guionista guionistas de películas de acción porque estaban bastante bien desarrolladas vale, y después de todos los personajes las partes que me han gustado han sido la relación que tenía Mai y la inteligencia artificial sus momentos de diálogos y de conocerse y de entablar una relación eso ha sido lo que más me ha gustado y ahora os contaré por qué ha sido lo único los únicos personajes, no personajes en sí sino la única relación que me ha gustado de esta historia ahora vamos con las cosas que no me ha gustado esta novela tiene una premisa y comienza con ideas muy interesantes que puede darte una idea de que va a ser un tipo de novela como el marciano que es como lo más reciente en la portada y en Google buscando pues la ponen como un thriller de la altura un thriller espacial de la altura de Gravity o del marciano no, o sea, no esto es Passengers, ¿vale? esto tira más a Passengers que a otra cosa es una historia romántica en el espacio y una historia romántica muy mal llevada para empezar, los personajes son estereotipados no los siguientes o sea, muy estereotipados ¿vale? para empezar, Mei Mei es una astronauta, una piloto de naves que según cuentan en los flashbacks de su vida en la Tierra es una persona fría es una persona fría que lleva las riendas de su relación pero en cuanto se encuentra sola en la nave se vuelve una miedica que necesita ayuda por todos los lados ¿hola? vale vale no veo la coherencia podría pasar pero vale siento que hay dos personajes dos maids la que está en la Tierra y actúa de una manera y la que está en la nave en el espacio y actúa de otra parecen dos personas completamente diferentes luego está Stephen que es el típico científico que podrían tanto Stephen como Rack los podrían haber sacado de Vivian Theorie los personajes de Vivian Theorie entonces pues Stephen es el estereotipo de intelectual un poco torpe tímido y tal entonces bueno pues conoce a Mei que es como más extrovertida ¿vale? por así decirlo esa es la relación ¿vale? y se cuenta que cuando Mei ha ido a esta misión bueno decir que Mei se despierte tiene amnesia no recuerda los últimos meses de su vida y resulta que se entera de que unos días antes de empezar la misión pues han pedido el divorcio ellos que llevan como un año y algo de matrimonio ¿vale? y pues bueno la historia gira básicamente en saber en ir descubriendo el motivo de esta ruptura que me parece es que esto ahora lo cuento y después está Ian que es el ex novio de Mei que es un multimillonario frío calculador ¿vale? es una mala persona y Mei lo dejó porque era una mala persona solo le interesaba el dinero y entonces pues y conocí a Stephen que es un bueno hecho un torpe y demás vale decidos que la historia de Ian y su complejo y demás es para mí o sea no sé si se ha inspirado o qué en una parte de Contact totalmente pero bueno ahí lo dejó y ahora voy a entrar en tema más spoiler así que si no habéis leído el libro o si a lo mejor no lo habéis leído y tampoco os importa mucho pues podéis seguir viéndolo ¿vale? así que spoilers alerta spoilers a ver dos temas muy cortitos uno el tema es que cuando Mai despierta en la nave se encuentra sola no encuentra el resto de la tripulación no recuerdo eran como treinta y pico en la tripulación no encuentra a ninguno hasta que en una escena que la verdad esa escena es muy impactante y fue una de las escenas decisivas para que yo siguiese leyendo y porque quería más de eso que me estaban contando y es que Mai encuentra a los cuerpos sin vida congelados partidos en trocitos bueno partidos en trocitos no pero no sé ¿por qué? cuando me estaba contando yo me lo imaginaba así en en el hangar de 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 las de las naves de salvamento no sé si se dice así ¿vale? pues ya se encuentra ahí después descubre que es que cuando van ellos iban a Europa va a recolectar agua para investigaciones entonces pues les ha entrado un virus les ha entrado un virus que mágicamente a tanto a Mai como a otro de los tripulantes no les afecta ¿vale? ellos no se han muerto el resto se murieron entonces el otro tripulante resulta que estaba compinchado con el director de de esta investigación de la NASA que es otro de los personajes de los que no se ha hablado se me ha olvidado es muy importante Robert Warren bueno pues este señor estaba compinchado con este tripulante que iba en la investigación y la idea era que cualquier problema que hubiese como que ellos ya sabían que había ahí podía haber riesgo de virus o demás cosas que tenían un protocolo de liquidación total de los tripulantes de la nave porque no podían volver a la tierra con lo que fuese que podrían pillar ¿vale? ellos adivinos ¿vale? el caso es que el tripulante este de la nave que estaba compinchado pues mientras fueron estaban enfermos pues les llevó al al hangar este para supuestamente evacuar y les líquido pero a Mayna a May se le olvidó se le olvidó que estaba May en coma ahí en una cápsula de estas de coma vale pues se lo olvidó el caso es que May está en esta nave durante bastantes días ¿vale? y este otro hombrecito también pero en ningún momento ni la IA ni May lo descubren o sea está oculto de tal manera que no descubren que está ahí hasta que May por circunstancias tiene que salir de la nave y después regresa ¿vale? a la nave entonces cuando regresa ya aparece este hombrecito que ha estado ahí oculto durante un montón de tiempo vale mi no entender pero así va la cosa vale no sé cómo sería de grande la nave y la IA la IA no no o sea peina todas las salas de la nave buscando otra vida y no la encuentra no sé hijo resucitó zombie total bueno esa es otra cosa vale y ahora os voy a hablar de esta relación de May de su ex del otro ex ¿vale? porque o sea a ver es que las los motivos de la ruptura a ver os lo voy a contar así muy básico se casaron May se quedó embarazada en la luna de miel así bueno o antes de estar embarazada la luna de miel descubre que está embarazada ¿vale? entonces pues ella decide tener el bebé y pues no ir a esta misión que ya lo tenían de bastante tiempo planeada ¿no? estaban trabajando en la misión esta bueno pues decide abandonar la misión y tener el el niño ¿vale? no sé en qué mes ya bastante avanzada pues ella pierde el bebé no sé si nace muerto o tiene un aborto vale ¿qué pasa? ¿qué pasa? que pierde el bebé y el Stephen este el que el que era así bueno tímido no sé qué básicamente la echa la culpa a ella de haber perdido el bebé ¿vale? o sea la rechaza totalmente ella que está en la puta mierda porque ha perdido a su hijo y ha perdido la oportunidad de su vida de ir al espacio ¿vale? pues él echa la culpa a ella ¿vale? entonces la relación se enfría se separa y ella como ha perdido el bebé pues decide volver a intentar entrar en la misión para esto ella pide ayuda a su ex a Ian al multimillonario porque tiene contactos y demás entonces la ayuda volverá a incorporarse a la misión cuando su marido Stephen se entera de que ella ha pedido ayuda a su ex pues él se pone muy celoso porque ha pedido ayuda a su ex y entonces pide el divorcio ¿vale? no con todo cuando ella despierta hasta la nave se entera de que está otra vez embarazada hijas que es súper fértil está otra vez embarazada ¿no? entonces cuando Stephen en la tierra se entera de que está otra vez embarazada pues os prometo que hasta entonces era en plan ah bueno está ahí en el espacio no sabemos cómo la vamos a traer de vuelta bueno a ver qué hacemos cuando él se entera de que ella está embarazada ¿vale? es como que de repente la ama mucho y la tiene que salvar ¿vale? o sea ¿y por qué antes no? o sea el único motivo de que la salveis ahora es porque está embarazada ¿en serio? ¿en serio? bueno no con todo ¿vale? ella como poco a poco va recordando los últimos meses de su vida pues casi al final del libro cuando bueno hay una conspiración con la NASA o sea la NASA como se sabe todo esto de que han conspirado pues Stephen pide ayuda a Ian para ir con una nave que ha diseñado Ian que es la puta hostia esa nave o sea va como a cinco veces más rápido a más velocidad que cualquier nave que ha construido la NASA ¿vale? entonces deciden pues ir a salvar a Mai hasta donde está que está yendo en dirección a Marte ¿vale? van a ir a rescatarla sin que la NASA se entere en plan secreto porque pues eso están han conspirado ellos van de camino y Mai se ha puesto en contacto con ellos entonces pues está ahí esperando y va recordando cosas de los últimos meses y ¡oh! sorpresa se acuerda de que cuando fue a pedir ayuda a Ian se acostó con él entonces como se ha acostado con él y con Stephen ahí el mes antes de la misión pues no no sabe quién es el padre ¿vale? entonces pues hay un dilema ahí un triángulo amoroso bueno y al final ya es para morirte para morirse todos aparte de que o sea se ventila o sea 500 páginas y te ventilas ahí al final en 20 o sea pero es que no o sea no me quedan casi páginas y pasan muchas cosas todavía están ahí arriba o sea bueno como veis no me ha gustado tengo que decir que o sea la he leído la he leído o sea me ha ido entreteniendo o sea es una novela de entretenimiento puro y duro pero es que es más una telenovela que otra cosa por eso o sea la he leído súper rápido pero ahora según pienso la trama los personajes y la voy analizando es que me cabreo por todos los lados vale pues ya está he leído críticas para saber si había sido cosa mía o no y aquí en España las críticas de esta novela son bastante buenas o sea de 4 y 5 estrellas que yo he flipado en colores he leído una frase repetida en diferentes reseñas de diferentes personas que me ha llamado mucho la atención que decía no me suele gustar el género de ciencia ficción pero esta novela la he disfrutado mucho ahí os lo dejo vale o sea esta novela te va a gustar si te gustan los triángulos amorosos el thriller y demás esta novela si te gusta la ciencia ficción y esperas algo aparte de esto que os he dicho no os va a gustar y está hasta aquí mi reseña hater hacía mucho que no hacía una reseña hater un beso adiós chau chau Gracias.